Oíse Que mi vida te esperaba Y ya me ves Ya ves Poco a poco lo diré Que hace tiempo que el reloj Nos separaba Que las risas no callaban Que no entraba tanta luz Hace tiempo que Creía que No podía ser Estoy teplando De pensar que ya te tengo Aquí a mi lado Y prometo No soltarte de la mano Ahora sé que ya Tus pasos son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando Tal vez No hay manera de entenderlo Y sabes que Hoy sé Que contigo puede ser Ya ves La distancia se hace corta Y saber Se fue Todo aquello que no fue Que hace tiempo que el silencio No me hablaba Que mis labios no besaban Que no había tanto en mí Hace tiempo que Creía que No podía ser Estoy temblando Estoy temblando De pensar que ya te tengo Aquí a mi lado Y prometo no soltarte De la mano Ahora sé que ya Tus pasos son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Hoy sé Que mi vida te esperaba Ya me ves Ya ves Gracias por ver el video